Buenos días a todos y a todas en este miércoles ombligo de semana y espero se la pasen a toda máquina en este día y todo el resto de la semana sea de su beneficio y se la pasen a todo dar amigos. Pues amigos tenemos que el día de ayer la ministra Norma Piña respondió a loco de palacio sobre los beneficios los beneficios de la suprema corte o de los fideicomisos de la suprema corte que les quieren arrebatar que este loco se quiere adueñar y que pues todos sabemos que es puro pájaro nalgón como dicen por ahí porque lo único que quiere hacer es denostar a la corte y usar ese pretexto para quitar a la corte del medio y ponerla en contra de todos los solovinos porque eso es lo único que espera este güey eso es lo único que quiere hacer la presidenta de la suprema corte de justicia mencionó que esta propuesta representa una alternativa real para que el estado pueda actuar en defensa de su población y trabajar juntos con la recuperación de las personas más afectadas por el huracán otis vean bien estas palabras amigos vean bien esta respuesta dice el estado pueda actuar en defensa de la población o sea que le está quitando la narrativa al loco de palacio trabajar juntos en la recuperación de las personas más afectadas por el huracán le está quitando amigos la narrativa al idiota de palacio además fíjense bien señaló que desde el inicio de este año su administración ha trabajado en un proyecto de reingeniería para asegurar esos derechos y mejorar el uso de los recursos públicos con fines sociales imagínese usted con fines sociales para bien de la población y para bien de los damnificados del huracán en acapulco o sea le está quitando la narrativa al idiota de palacio nacional amigos que inteligente respuesta de esta ministra tenemos una ministra amigos que es súper súper inteligente esta maestra súper inteligente imagínese usted y amigos eso es lo primero que hay que recalcar tenemos una 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 ministra de la suprema corte de justicia súper inteligente ya es tiempo amigos y me da mucho gusto que entiendan esto que ya es tiempo que despierten y se den cuenta que tienen que jugar en la misma cancha de loco del palacio en sus mismos términos hay que jugar hay que competirle en sus mismos changarros hay que competirle amigos en sus mismos trucos porque los trucos de obrador y todo lo que está haciendo es pura faramaya él no le importan los pobres él no le importa el pueblo esto es un embaucamiento que hacen los líderes locos comunistas para atontar a la gente a todos los entontados a todos los embaucados a todos los encandilados obrador todo lo que hace es nada más para atontarnos entonces la ministra está le está devolviendo a la pelotita a este loco de palacio en en su misma cancha en sus mismos términos ahí le está jugando y le está devolviendo la pelotita lo que hizo la ministra es eso devolverle la pelotita a este méndigo manipulador al estar de acuerdo en repartir los fideicomisos y en estar de acuerdo por el bien del pueblo y por el bien de la sociedad y estar de acuerdo que hay que revisar esos privilegios amigos para bien de la población eso es lo que dijo la ministra y con eso la ministra le está quitando la la narrativa a este güey del palacio nacional la ministra piña al igual que el sanguinario presidente amigos ella y este sanguinario presidente ellos dos la ministra y el presidente saben bien que esos recursos esos fideicomisos no se van a tocar ellos la ministra también lo sabe pero la ministra amigos lo que hizo fue quitarle el discurso a este güey merolico está jugando en sus mismos términos la ministra sabe que eso no se van a poder tocar porque va a haber amparos y los jueces van a dar amparos pero lo que está haciendo la ministra es estar de acuerdo con la narrativa de este baboso para que deje de atacarla ya no podrá decir este güey de palacio que los ministros quieren defender sus privilegios que es lo que él quería él quería que los ministros no dijera nada o que defendieran sus privilegios para él atacarlos un día y el otro también eso era lo que esperaba este güey pero con esta respuesta amigos la ministra le echa por la borda la narrativa de este güey loco de palacio los ministros que los ministros están defendiendo sus privilegios le echa por la borda eso tapada un diosico a este zángano manipulador lo único que faltó amigos aquí es que la ministra popusiera que el loco de manacuspana done todo su salario de todo el sexenio para las víctimas de acapulco eso fue lo único que faltó porque la ministra se ha de acuerdo que hay que ayudar a los pobres hay que ayudar a los dominicados hay que ver por el bien de social por el bien del pueblo y hay que revisar esos fideicomisos y todo eso la ministra en eso está bien y le quitó la narrativa a este idiota lo único eso faltó lo único que faltó es que la maestra dijera ok pues vamos a no vamos a donar nuestros todos los todos nuestros salarios de todo el sexenio y que lo retara loco de palacio lo retara a donar todo todos sus pagos todo su dinero su salario por todo el sexenio para donarlo a los damnificados de acapulco a ver qué respuesta tendría el loco de palacio pero aquí amigos lo más importante de todo es quitarle la narrativa a este idiota a este loco de palacio a este ser miserable a esta limaña que tenemos como presidente quitarle la narrativa y deje de estar ingando deje de estar fregando con los con la con el poder judicial que ellos están defendiendo sus privilegios y también que deje de estar fregando con que por el bien de méxico primero los pobres porque si es son buenos para repartir el dinero de otros pero el dinero de ellos no lo tocan amigos ni con el pétalo de una rosa para repartir el dinero de los pobres y y y y y y y y